La tecnología es un aliado que facilita la toma de decisiones como por ejemplo ascender a aquellas personas que destacan por liderazgo en las empresas y también capacitar al resto del personal en las áreas más débiles para el cumplimiento de sus objetivos. Recibimos acá en el Centro Internacional de Noticias de Centroamérica, viene desde España a Teresa Morales, ella es directora general de Softland Capital Humano. Ella nos va a hablar sobre cómo medir ese desempeño de los colaboradores de una compañía por medio de la tecnología. Bienvenida, gracias Teresa por acompañarnos, por venir hasta acá, por tomar ese avión y llegar acá a Centroamérica a contarnos cómo está en estos momentos la tecnología, transformando también a la gestión del capital humano. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, encantada de pasar un rato con vosotros para poder poner en contexto qué es eso de la transformación digital. Se habla mucho y realmente hay mensajes muy difuminados al respecto. Nosotros resumimos desde Softland, somos una compañía de tecnología que ayudamos a todo nuestro ecosistema y a todos nuestros clientes a hacer este cambio de transformación digital. ¿Y qué es? Es como hoy entendemos nuestro negocio, yo soy una empresa que tiene un negocio o un servicio, si tuviera que proyectarme en cinco años, ¿cómo va a ser mi modelo de negocio en cinco años? Teniendo en cuenta dos variables importantísimas que nos han sucedido en la era de digital. Venimos de la era de la globalización y nos encontramos en la era digital. Que el comportamiento o la competencia más importante que tenemos que aprender en esta era es que es una era dinámica donde la gestión del cambio es una de las competencias donde todos tenemos que aprender y desenvolvernos. Una era de transformaciones constantes. Total, constante dinámica. Lo que hoy vale ya para mañana posiblemente ese secreto se haya transformado. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a las compañías a hacer esta transformación de su negocio? Hablábamos de dos ejes importantes que han sucedido. Uno ha sido internet. Internet ha hecho que revolucione todo nuestro ecosistema, nuestras relaciones, la manera que tenemos de comportarnos en nuestro día, la manera en la que tenemos de tomar las decisiones, ya bien sean personales o profesionales, ha hecho que sea un escenario diferente. Internet como eje principal en esta nueva era. Y la segunda son las nuevas generaciones, que son los millennials, que son aquellos nuevos consumidores, aquellos nuevos clientes por los cuales tenemos que transformar nuestro negocio. A este nuevo cliente hoy no le conocemos, no sabemos cómo se comporta, cómo vive su día a día y cómo toma esas decisiones en su día profesional. Por lo tanto, si yo soy una compañía que quiero existir el día de mañana, tengo que proyectar mi negocio a ese nuevo escenario, por internet y por las nuevas generaciones. Y aún hoy en día hay empresas que no se han montado en esa ola. Bueno, hablamos de estadísticamente, solo el 58% de las compañías declara que tiene en su agenda empresarial el proyecto, uno de los proyectos, porque hay muchos para llevar a cabo, imagínese, transformar mi negocio proyectándolo en cinco años. Entonces, solo el 58% declara que ya tiene un proyecto, que ya están en su agenda empresarial la transformación digital. ¿De qué índole suele estar este proyecto? Mucho relacionado, más de un 75% relacionado con el mundo del talento. Luego ya, pues bueno, hay porcentajes que vayan variando. Ahí ya se está declarando un factor competencial, es decir, de una masa del total, hay 58% de las compañías que están haciendo algo y un 40 y tantos que todavía no hacen nada. Por lo tanto, ya hay un núcleo de empresas que se ha tomado en serio esto de la transformación digital. Cuando aterrizamos la transformación digital, hablando desde el talento, nosotros le ofrecemos cuatro reflexiones a aquellas compañías que quieran abordar este tema. Porque como le digo, no es un tema de yo, empresa, quiero estar o no estar en transformación digital, quiero unirme a esa palanca de moda. Ya, es una necesidad. Es que yo siempre les pongo la realidad o les pongo el espejo enfrente, que es, ¿usted quiere como empresa estar en cinco años, subsistiendo, haciendo negocios? O no. Porque su nuevo cliente no es el que hoy tiene, sino el que va a tener a un futuro. Por lo tanto, la conversación con ese nuevo cliente la tiene que crear, la tiene que generar. Y para ello tiene que acoplar toda su compañía. Y ese acoplar toda su compañía también tiene que ver con la gestión del talento humano. 100%. Nosotros somos unos... No puedo buscar la misma persona que buscábamos antes, los mismos intereses. Nosotros tenemos declarado, y ya no es así porque hay muchos estudios que nos avalan, el driver más importante que tienen las empresas son las personas, el capital humano que trabajan en ellas. Es el único driver que no se puede copiar, que no se puede reemplazar, que no se puede imitar. Son las personas que trabajan en nuestra compañía. Teniendo esta declaración, lo que tenemos es que ayudar a nuestras empresas a tener el mejor talento posible. Que nos ayudan a conseguir esas metas, esos objetivos empresariales. Dentro de la transformación digital de talento, les ofrecemos cuatro reflexiones. Una es, a nivel de conocimiento y a nivel de competencias, mi compañía, ¿qué es lo que necesita para ofrecer ese escenario a cinco años? ¿Cómo yo me tengo que preparar a nivel de conocimiento? ¿Qué personas con qué conocimiento tienen que tener para que me ayuden a hacer este camino, recorrer este camino? Bueno, competencias seguramente que tienen que ver con la parte de métricas, con la parte de analítica, con la parte de big data, con la parte del know-how, que se refiere a toda la parte de SRM y con la parte de digitalización. Esas conversaciones con ese nuevo cliente, ¿dónde van a ser? Van a ser en el mundo online y van a ser en el mundo offline. Por lo tanto, tengo que tener a personas especializadas en la parte de social media, en la parte de contenido, de publicidad digital, de marketing digital, que sean expertos y especialistas en generar ese nuevo lenguaje, ese nuevo diálogo que tengo que tener. Entonces, primero, y primera prioridad que es, ¿tengo el talento necesario para poder acometer esas metas y esos objetivos empresariales que necesito a cuatro años? La segunda reflexión que nosotros le ponemos encima de la mesa es la parte de reputación, todo lo que significa con la parte de employer branding. Construir tu reputación empresarial no es hacer una página web donde tú hables bien de tu misma compañía, sino que otros hablen bien de tu compañía por esas interacciones que han tenido. Que sea el reflejo de tu trabajo. Todos lo hacemos ya en nuestro día a día. Tú quieres ir a un restaurante mañana y lo primero que haces es... Buscar las recomendaciones de otros. Y a esos otros le das una credibilidad que no se lo das al restaurante que tiene una marca, no se lo das. Alguien chatea y dice, ay, no me gustó el punto como me hicieron la carne, no me atendieron bien. Y le das muchísima mayor credibilidad como cliente a ese review, a ese comentario, que la empresa que a lo mejor lleva 15 años apostando por su branding, invirtiendo. Entonces, teniendo esto en cuenta, que no lo vamos a cambiar, que esto es algo que va a ser así, es cómo las compañías pueden construir su reputación. Y eso significa que otras hablen de ti. Esos otros que tienen que hablar de ti, hay un brillante en bruto dentro de las empresas que son los colaboradores, los empleados. Por lo tanto, trabajar con esos colaboradores, saber cuáles son sus pasiones, cuáles son sus enganches por los cuales persona, puesto y trabajo se conectan, es importantísimo para crear ese employer branding, porque al final esto tiene que ser una relación de todos ganamos. Yo tengo que tener la sensación de yo gano. Cuando yo gano, cuando yo me siento a gusto, cuando estoy en un entorno higiénico, saludable, donde me ayuda a crecer, donde me ayuda a desarrollarme, que es lo que yo voy a hablar de mi compañía en una cena, con amigos. Voy a mostrar con orgullo que es la mejor compañía. La mejor compañía. Teresa, ¿y eso viniste a hacer acá a Centroamérica? Espera, aquí. Tenemos, bueno, nosotros llevamos, Sofland lleva más de 35 años por Centroamérica desarrollando sus negocios y nosotros lo que hacemos es mover el piso de todos esos decisores en el ámbito de recursos humanos. ¿Y cómo reciben las empresas todas estas instrucciones? Bueno, en la tónica general, muy agradecidos por que alguien venga a hablarles de escenarios diferentes y, como te decía antes, ponerles una realidad encima de la mesa. Agradecidos por que les ofrezcamos guías, herramientas, ¿no? Al final, aterrizar con una hoja de ruta, ¿qué pueden hacer, no? Yo soy una empresa mediana, pequeña, ¿yo qué puedo hacer? Eso es lo que les ayudamos. Bueno, muchas gracias, de verdad, por compartir estos minutos con nosotros. Me encantó hablar contigo y, sobre todo, de sensibilizar a la gente, a los dueños de empresas y a los propios colaboradores que deben preocuparse para mejorar, para posteriormente aprovechar las oportunidades de negocios en sus propias instituciones, en sus propias organizaciones o, bueno, también impulsarse para tener un trabajo mejor, preocupándose por todo esto que nos dices. Yo siempre les digo que todo lo que cada colaborador se desarrolla dentro de una compañía es una mochila que se lleva a uno mismo. No es algo que vayas a dejar, puedes dejar la huella del transcurso donde estás, pero eso es algo para ti. Es algo que te vas a acompañar toda la vida. Y yo lo que les invito a esos líderes de talento de Centroamérica es que sean los que lleven la punta de lanza dentro de la transformación digital de sus compañías. Que sean aquellos que den un paso hacia adelante y digan a sus directores generales que están preparados para abordar ese proyecto dentro de sus empresas. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias a ti. Un honor tenerte con nosotros. Teresa Morales, ella es directora general de Softland Capital Humano y estaba conversando hoy sobre cómo medir ese desempeño de los colaboradores de una compañía por medio de la tecnología y también adaptarse a la transformación digital de estos tiempos. Amigos, gracias a ti, Teresa, por acompañarnos. Me regalaste este bolígrafo, me lo llevo, lo voy a tener acá en el estudio. Acuérdate de Softland, cada vez que estuviste con él. Gracias, Teresa Morales. Amigos, con ella vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.